Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Cabral y justamente estamos en la localidad Morillo, barrio La Cortada. ¿Y vos sos criollo? No, Wichi. ¿Lote Wichislave? Bien, bien. Bueno, Nono, ¿qué vemos acá? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué hay acá? Es una plantación de tomate bajo de un plástico. Eso lo decimos internaderos. ¿Y cómo va esto? Bueno, bueno, en esta localidad, para que esta, es un ejemplo, es un novedades para nosotros. Ajá. Es un novedades para nosotros. Estamos, muchos están sorprendidos, contentos y yo quiero tener uno. Ah, sí, bueno, la primera cosecha y después yo tengo, tengo un poquito más atrasado que está al fondo. Ajá, que hay otro más. Un invernero más. ¿Y cómo está el otro? Este más, más avanzado, como lo decimos nosotros, más lindo. Ah, sí. Bueno, esto está muy lindo. Esto está muy lindo. Esto está muy lindo, pero bueno, llévame al otro. ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Acá ya, ya, ya están. Ahí, ahí listo, ¿no es cierto? Acá están, están pintos esto. Mirá, mirá, impresionante. Mirá, mirá todo lo que hay. Eso, mirá. ¿Qué es el Cochlea? En mi idioma, estoy muy contento. Contento. Bueno, a ver, y le metiste tomate ahí también, a la vuelta, ¿eh? Vamos a tener tomate. Tomate por todos lados. Está bien. ¿Tenemos verdero también? También tenemos, ¿eh? Tenemos, y tenemos visita de Escocia. Hola. Muy bien, muy bien la visita. Viene a comprar tomates de Escocia. Viene a comprar acá. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Sí, no? Ahí está. Los laburantes, ¿eh? Como dije yo, aquí tengo mar. Bueno, y esto está muy bien, che. Muy bien. Esto es un poquito más grande y la tierra es nueva. Sí. Ah. 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 Por eso es más avanzado. Está muy bien. Ahora, no, no. Acá, la tierra nueva no puede bajar la fertilidad. Vos tenés que aprender a que se mantenga la cosecha. No te puede bajar la cosecha porque son más años de cultivo. Tenés que aprender a mantener o no. Es decir que acá falta capacitación también. Me viene bien. Queremos aprender más. No es cierto. Esto es difícil. No es fácil. No. La verdad que no es fácil. No es fácil. Hacer esto, señores. Hacer esto. Mirá. Mirá. Mirá la prolijidad. Mirá. Mirá lo que es esto. No. No. No es fácil. No es fácil. Espectacular como se dice. ¿Eh? ¿Cómo dicen? Espectacular como se dice. Es muy bueno. No. Está muy bueno. Muy bien. Te felicito. Y acá hay pimiento. Voy a ir muy rápido para no cansar a la gente. Pero mirá. Mirá cómo va eso. Espectacular. Mirá. Todo lo que hay. No. No lo quiero cansar. Mirá. Mirá, mirá. Qué tomate. No. No. Qué tomate. Morillo. ¿Quién va a producir a morillo? Nadie. Y acá tenemos los pimientos. ¿No? El planto de pimientos. ¿No? Que también. ¿Y esto a cuánto lo vendés? No, no. A cuatro. Cuatrocientos el pimiento. Cuatrocientos. ¿Y el tomate? A trescientos por el momento. Por el momento. Por bolsita. Así. Así. Está bien. Bueno. Te felicito. No, no. Buenísimo. Muy bien. Está excelente. Te va a quedar chica la canasta. No lo queremos. Un poco más grande.